buenas 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 gente de virgo vamos con el consejito semanal del tarot zen y el tarot rider si vamos a leer las energías y ver cómo nos irá esta semana si te gusta dale like si te interesan más rituales y tiradas de cartas seguir suscríbete a nuestro canal vamos a ver la transigencia bueno a qué se refiere la transigencia es una carta arco iris que nos habla mucho de lo que es la personalidad de que a veces vemos reflejado o no vemos en realidad lo que reflejamos es decir si alguien a tu alrededor te está diciendo esta actitud me lastima toma cartas en el asunto y modificarlo si seamos el reflejo de lo que es nuestra esencia todos somos buenos por esencia lo que necesitamos es demostrarlo y a veces dejar un poquito esa postura egoísta para poder entender lo que nosotros le lastiman le duele o simplemente explicar por qué estamos en esa situación la gente le cuesta a veces acercarse o no les cuesta entenderte pero eso es el mismo hecho de que sos difícil por momentos sos un amor y a los 5 minutos estás hecho una fiera entonces tenemos que buscar un equilibrio para demostrar lo que verdaderamente sos el as de oros bueno el as de oros nos habla de un inicio que podemos hablar de este inicio de cambio si el oro en realidad nos representa más el lado material entonces si vos estás teniendo una postura en tu lado en tu trabajo por ejemplo y no te está funcionando deberías cambiar para que haya un nuevo inicio y nuevas aperturas laborales si estás en conflictos con pareja o no hay comunicación deberías buscar una manera de comunicarte encontrar este nuevo mira esta imagen nos lo dice todo encontrar un nuevo sendero una nueva puerta llena de flores armonía llena de triunfo y no hablamos solamente de lo material hablamos también de lo sentimental todo as nos indica inicio todo as es una buena hermosa carta entonces tenemos que aprovecharlo y tenemos que fluir tenemos que hacer ese cambio y demostrar lo que realmente es a veces uno no se muestra porque tiene miedo de salir lastimado si pasa no todos son como nosotros pero tenemos que ir en contra de esa corriente porque porque si no es más de lo mismo pero bueno mi amor espero que te sirva el consejo te mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto buena semana buena semana